Si alguien de izquierda ataca a otro gobierno de otro país, los medios de comunicación callan. Pero si el gobierno de ese país siendo atacado se defiende, los medios de comunicación comienzan a hablar de lo bajo que está el nivel de la diplomacia, de cómo algunos individuos no deberían haber llegado al poder y de cómo se demuestra, por así decirlo, la falta de experiencia de quienes gobiernan el país. Me refiero, por supuesto, a los de derecha. Si es izquierda, se los justifican todos. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Los medios de comunicación siempre hablan, por lo menos de individuos como Javier Milei, como alguien sin experiencia política, que deja que su comportamiento explosivo, ¿no? De una u otra manera dicte la agenda, incluso a nivel internacional, en donde es incapaz de mantener los canales diplomáticos y de no expresarse de la manera de la cual él está acostumbrado a expresarse. Sin embargo, me llama la atención, realmente no me llama la atención, es muy normal, pero es interesante que no apliquen lo mismo cuando se trata de alguien de izquierda. Me refiero de alguien de izquierda que no sea diplomático al momento de referirse a los representantes de otros gobiernos. Hoy me voy a España, precisamente porque el ministro de Transportes de España dijo algo al respecto sobre Javier Milei. Javier Milei hizo un comentario, precisamente, bueno, por la mala política que ha habido en España respecto al tema migratorio, estaba de una u otra manera advirtiendo que es algo muy cierto, en donde uno acepta a todo el mundo y se lo dice a alguien que es pre-migración, y sin hacer ningún tipo de chequeo de antecedentes penales, sin saber realmente quién está pasando al país, es muy normal que la criminalidad aumente, porque en ese descontrol migratorio siempre los criminales aprovechan para precisamente irse a otras latitudes en donde, bueno, puedan cambiar de mercado, por así decirlo, violarse a mujeres de otras nacionalidades, robar en otra moneda de mucho más valor que las de sus países originales, etcétera, etcétera. Este cuestionamiento, precisamente, lo hizo Javier Milei, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, del gobierno español, bueno, dijo que no sabía si Javier Milei había hecho esas declaraciones bajo sustancias o no, lo está llamando, bueno, drogadicto, ¿no?, o adicto a cualquier otras cuestiones, y allí yo no vi que los medios de comunicación rechazarán esa, o advirtieran, ¿no?, sobre el peligro de ese tipo de declaraciones tan incendiarias, incendiarias, porque acusar que lo haga yo, que lo haga un deprivado, un votante, alguien que nada tenga que ver con la política y que no represente al país, evidentemente no es lo mismo que le haga un representante, precisamente, de un gobierno. En este caso, bueno, es un vocero, si se puede decir así, del gobierno, del gobierno español, que está acusando al presidente de Argentina, ¿no?, de ser alguien adicto a sustancias, porque precisamente dice que esas declaraciones no las da, o no sabe si las dio bajo sustancias o estando sobrio. ¿Y dónde está justamente acá el cuestionamiento a la diplomacia? ¿Dónde está justamente acá la exigencia que siempre se le hace en los medios a estos individuos a que mantengan las formas, ¿no? ¿O será que nada más aplican cuando precisamente son personas de derecha? Si Javier Milei es el que hubiese dicho lo propio respecto a alguien del gobierno de España, estoy seguro que la reacción habría sido muy distinta. Si lo hubiese hecho Bolsonaro, si lo hubiese dicho Donald Trump, si lo hubiese dicho Nayib Bukele o cualquier otro mandatario que se les ocurra. Ante esto, evidentemente, el gobierno de Javier Milei emite un comunicado, por cierto, lo compartió una de las personas que lo compartió, Isaac Parejo, español, homosexual de derecha, ¿no?, que es youtuber muy conocido allá, y el comunicado dice lo siguiente, Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo, esto fue lo que sucedió el fin de semana, la oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei, lo que ya les comenté. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Esto fue algo que discutimos la semana pasada. Asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Haciendo chocito, pero sí, él dijo que la iba a evaluar. Por el bien del reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Y a esto hay que agregarle, bueno, la política nefasta que tuvieron durante la pandemia. Creo que España fue uno de los peores países del mundo respecto al manejo que haya hubo. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto pueda volver a elegir vivir en libertad. Socialismo-libertad era el eslogan de la señora Isabel Díaz Ayuso en su campaña para ganar nuevamente la presidencia de Madrid. Y yo creo que esto tiene que ya volverse el eslogan de toda España. Porque evidentemente por el rumbo que va, bueno, yo creo que a España lo que, irónicamente, a España lo que la ha salvado de ser Latinoamérica, me refiero en condiciones de vida, porque obviamente no puede ser Latinoamérica en un sentido literal, ha sido el pertenecer a la Unión Europea. Mientras hay otro, la Unión Europea es este muro de contención que evita, por así decirlo, que se implementen modelos nefastos como el comunismo. Bueno, en España más bien, o mejor dicho, la Unión Europea sirve también como muro de contención para evitar que modelos de capitalismo excesivo, por así decirlo, el libre mercado simplemente, bueno, en España más bien es lo contrario, ha sido el muro de contención para evitar que se implemente un comunismo al mejor estilo de Latinoamérica. Pero precisamente, creo que hay que suscribir las palabras del gobierno de Argentina, en donde no solamente repudian, las declaraciones del ministro Puente, sino que además advierten sobre el rumbo que está llevando el país, y también, bueno, sobre el tema de corrupción, porque es verdad, creo que no deberían andar dando o andarse ocupando tanto de lo que dice otro mandatario cuando literalmente la primera dama de ese país está siendo investigada por tráfico de influencia, ¿no? Desde justamente ese cargo que ostenta desde que Pedro Sánchez lleva la presidencia de ese país. Pero bueno, así es la política, lamentablemente, en Latinoamérica y en España. Bananera. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News. Se baja la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News. Acá tiene cómo se escribe, le da clic al canal, clica a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Contra Poder 30, en la de Instagram, arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com slash Contra Poder 30, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, muy importante, pero lo más importante de todo es que por supuesto comenten y que lo compartan con sus familiares y amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy, dijeron a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana. ¡Gracias!